Buenos días, señor Smith. ¿Qué le pasa? Vale, voy a examinar los dos ojos. Tiene el ojo derecho muy irritado. ¿Ha experimentado una sensación de ardor o picor en ese ojo? Me imagino que sí, no se preocupe. A ver, ¿cuándo fue la última vez que pasó una revisión? Bueno, debido a su edad, será necesario dilatarle las pupilas. Así podré examinar mejor los ojos. La dilatación sirve para ver con mayor facilidad su retina. Esta es la única manera en la que puedo realizar algunos estudios y confirmar así si usted realmente tiene algún problema. Muchas enfermedades comunes de los ojos, como el glaucoma, la enfermedad diabética del ojo o la degeneración macular relacionada con la edad, muchas veces no presentan signos de aviso. La única manera de detectar estas enfermedades en sus etapas tempranas es con esta revisión. No le dolerá en absoluto. Trataré de ser breve. Usted se sentirá un poco molesto cuando haga mucho sol y un poco de visión borrosa cuando observe algo muy de cerca. ¿Y cuánto tiempo durarán los síntomas? Los síntomas pueden durar entre 4 y 6 horas después de la revisión. Le recomiendo que se ponga gafas oscuras y que no conduzca. Vale, le voy a echar unas gotas que le dilatarán los ojos. Esto permitirá que entre más luz al ojo de la misma manera que una puerta abierta permite que entre más luz en un cuarto oscuro. Bueno, ya he terminado. Ahora, ve el panel con las letras. Dime qué letras aparecen en la primera línea. Ok, vamos a ver. A, P, S, R, T, V, W. Y ahora dígame las letras de izquierda a derecha. Ahora, observe el panel que se encuentra ahí. Dígame usted en qué parte del panel discrimina mejor las letras. ¿En la parte de color rojo o en la parte de color verde? Vale. Considero que usted tiene una infección. Le voy a recetar unas gotas para curarla. Le informaré cuando tenga los resultados de la revisión. También necesita una nueva graduación para las gafas porque necesita modificarla en el caso del ojo derecho. Sin embargo, la graduación de su ojo izquierdo no ha cambiado. No, señor. No se puede llevar lentillas cuando tiene una infección en el ojo porque le causaría más irritación. Su graduación ha cambiado bastante y verá mucho mejor con gafas nuevas. Bien. ¿Cuánto van a enviarme de vuelta? Tenemos varios tipos en función del precio. Puede elegir las monturas que le gusten. ¿Y cuánto tiempo dura para comprarlas? Tardará aproximadamente una semana. Vale. Voy a verlas. Vale. Y no se olvide comprarse las gotas. Tiene que echárselas dos veces al día. Esto es muy importante. No se olvide. No puedo evitar esta infección de ojo. Voy a pegarlas de pronto. Además, tengo unos consejos simples que puede seguir para mantener los ojos sanos. Conozca su historial familiar de la salud de los ojos. Coma correctamente para proteger su vista. Mantenga un peso saludable. Use equipo de protección para los ojos. Deje de fumar o no empiece. Póngase a la moda y use gafas de sol. Deje que sus ojos descansen. Lave sus manos y sus lentillas adecuadamente. Proteja sus ojos en su lugar de trabajo. Muy bien. Sí. Ya hemos terminado con la revisión. De nada. Que tenga un buen día. De nada. Que tenga un buen día. ¡ personagens! Gracias por ver el video.